Candidatos a senadores y diputados federales del Partido Acción Nacional iniciaron formalmente sus 90 días de campaña que estipula la ley para que busquen el sufragio del electorado. Esto en un evento en el primer cuadro de la ciudad, en el patio de las Jacarandas, lugar al cual los candidatos llegaron en bicicleta y sin mucha faramalla política asegurando que sus campañas serán transparentes y austeras. He decidido que el manejo de recursos que se haga en los procesos electorales sea de manera austera. La austeridad será la línea de mi campaña. ¿Por qué hacer énfasis en la austeridad? En primera instancia, por la crisis que atraviesa México fruto de la mala construcción de la economía que ha realizado el gobierno federal PRI. Cada candidato se fue presentando y haciendo un comentario acerca de cómo se estará trabajando en la coalición por México al frente, donde se busca una campaña limpia que no esté llena de lodo. Amigas y amigos, esa campaña de lodo que avientan, a los tres, cuatro días se empieza a secar y se va a caer. Pues hoy, hoy invitamos a todos los partidos políticos a que hagamos propuestas de altura y que realmente sea la mejor propuesta, la que con decisión y determinación decida la gente de Aguascalientes y la gente de México. Así que, pues hoy hacemos este exhorto, que realmente hagamos una campaña limpia, una campaña sin descalificaciones, una campaña que no esté llena de lodo. Con información de Adrián Martínez, imágenes de Juan Miguel Villalobos para Ocho TV, Luis Antonio Salazar.